La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha acogido la última vigilia de oración juvenil con el arzobispo de Valencia, programada para el presente curso en este templo. En el encuentro, Monseñor Osoro pidió a los cientos de jóvenes que llenaban la basílica que sean misioneros. Yo os necesito, dijo el prelado, que reconoció que el Señor, por su gracia, me ha enviado a esta tierra de Valencia como sucesor de los apóstoles, pero sé que por mí mismo puedo hacer pocas cosas. Yo os nombro misioneros, continuó el arzobispo. Cada uno de nosotros ha de sentir la urgencia de ser misionero, de no contentarse con estar aquí esta noche, sino de buscar a más jóvenes a los que anunciar con valentía a los demás que no tenemos otro camino en este mundo más que Jesús. Monseñor Osoro aseguró que la Iglesia necesita de vuestra valentía, de vuestro pensamiento, de vuestro deseo de cambiar esta sociedad y de convertirla en más humana. Y viviendo la experiencia de la tercambia del Señor, el héroe de los jóvenes. Al término de la Vigilia, el arzobispo de Valencia agradeció a los jóvenes su continuidad en estos encuentros de oración que se han sucedido el primer viernes de cada mes y anunció que el próximo que se celebre en la Basílica de la Virgen será después del verano, el 1 de octubre. No obstante, el próximo 16 de junio se celebrará en la localidad de Edenia la última de las vigilias itinerantes de oración presididas por el arzobispo.